Saludos a los Jema de Israel, una vez más compartiendo y disfrutando para allá el Yabud, es la tierra de Israel, la tierra que va en la leche miel, la yjivá, el jálvigá y el jálvigá y el jálvigá. Nosotros estamos viendo de la parasha Baikel Picudé. Y hay una enseñanza impresionante que les quiero comentar, que es una nueva forma de entender de cómo servir a Yem. Nosotros vemos en el Pazú, Baimaneo, To, Ruach, Eloquim, Ahokmá, Betuná, Mededat, Bejol, Melajá. ¿Qué quiere decir? Y lo ayuno a Yem de su espíritu, con sabiduría, comprensión y conocimiento para todo oficio. Nosotros vemos que en Mishkan había que construir objetos, había que construir Mishkan. ¿Quién construyó Mishkan y los objetos de Mishkan? Betzalel, con otro par de artistas, o artesanos, o como los quiéramos llamar, que colaboraron con él. ¿Cómo esta gente pudo construir? Gracias a que a Yem les dio el mérito, gracias a que a Yem les dio el don. Entre paréntesis, nosotros aprendemos la nabá, ¿qué es la nabá? La humildad. ¿Qué es la humildad? Decir yo no sirvo, yo no valgo. No, eso no es la humildad. La humildad es decir, todo lo que yo sé hacer, es gracias a que a Yem me lo dio. Todo lo que yo sé hacer, es gracias a que a Yem quiso que sea así, que yo no pueda refinar. Volviendo al tema que estamos hablando, ¿qué significa el tema del espíritu? A lo mejor estos artesanos, incluyendo Betzalel, pudieron haber hecho lo que pudieran haber hecho. Pero pudieron hacerlo de la forma más elevada y la forma más refinada posible, porque a Yem les dio el espíritu para hacerlo. Entonces, la verdad en un artista es la siguiente. Cuando más se define espiritualmente el artista, mayor es la luz que sus obras van a poder emanar. Y el aberte verdadero es aquel del cual fluye la luz del alma del artista en el momento de su inspiración, y no algo que se crea simplemente con una simple acción manual. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona más se define espiritualmente, sus creaciones más importantes van a ser, y más luz van a tener. Porque cuando una persona más refinada está, y más se trabaja a sí misma, más va a ser su imprudencia en el mundo. Voy a contar un cuento y termino. Cuando se creó la Universita Betzalel, una universidad de artes plásticas, de manualidades, fueron a pedir una carta de bendición a Ramkuk. Y Ramkuk les respondió, les doy mi bendición y les quiero agradecer, porque gracias a ustedes nosotros entendemos que estamos en el camino de la Kehulá. Una vez que el poder de Israel está en su tierra, y el poder de Israel está sano, y quiere empezar a crear, a Mejaye, Baruj Hashem, el pueblo judío, está volviendo a la normalidad. Que el Sata Hashem, cada uno de su lugar, pueda desarrollar su potencial, pueda hacer las cosas que mejor se va a hacer de la mejor manera posible, y siempre a tener en cuenta, y agradeciendo a todos los que nos dio las posibilidades de hacer las cosas que hacemos. Muchas gracias, Shabbat Shalom.